La Comunidad de la Comunidad Haciendo canciones desde aquello comienzo ¿Te parece bien para todas las mujeres adolescentes? ¡Vamos! 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 Hoy, me caerás que no estás con tu silencio Un amor y más amado a mí Un amor, a chica del calor En la vida de tu amor En tu vida de tu amor Y tú, me caerás que no estás con tu silencio Y en el que estás en tu silencio El más grande amado a mí Y tú, me caerás que no estás con tu silencio Si tú, me caerás que y tú, me caerás que no estás con tu silencio Hombre a mi alguien, no eres porque, te pones yo En tu design, no estás con tu yo Normal, no eres porque, te pones tu Emmanuel Ajá-me fuego, a chica del calor Tu voluntad, yo queeme وأchim ideologías ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? La que quita mi manera y mi forma A la que mi vida Mi esperanza ya sea tuyo me lo quisiera Yo era muy feliz Fue triste cuando digo que ya te ¿Por qué más grande? Ya te lo quiero 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 Te amaré toda la vida Todos los años Me han hecho estos días Todos los ojos Y todos los islas Y ahora Y ahora Y ahora Yo Te amaré Toda la vida Todos los años Me han hecho estos días Todos los ojos Y todos los islas Y ahora Y ahora En ti Mi corazón Hoy soy En ti 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 Mi corazón 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 Viviré Cuando vendré su nuevo En mi corazón Yo te daré Cuando viva Cuando viva Algunos ves Si señor! A todos los fanáticos Todos los amigos Estas bonitas gambias Bueno, me invito a un gran locutor de Santiago Capitán De la prestigiosa Yadio El amigo José Luis Vení Juancito Luis Aquí le voy a mandar saludos a todos los amigos A todos los amigos presentes que están en esta noche Gente Hoy tenemos muy buenas noches La verdad Para nosotros es un gusto Un placer Desde Santiago del Estero Venir a compartir con ustedes Con tantos amigos Con tantas amigas Con tanta familia que se ha venido A disfrutar de lo que es este espectáculo Realmente maravilloso Decimos todos ¡Alejandro! 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 Cristian Un gusto Un placer verte Bienvenidos Seguimos disfrutando de este show Señoras y señores Aquí están desde Santiago del Estero El grito de las chinas para Alejandro ¡Alejandro! ¡Sigue subiendo en vivo con ustedes! Vamos a dejarle para toda la gente de Santiago La gente de Tucumán Sí señor La gente de Catamarca La ganadoras ¡Salta! ¡Alejandro! Está la ganadora haciendo el aguante ¡Alejandro! Para Dani y el amigo Lucas que están por ahí El portero También grandes amigos Para Mame y sus amigas que están presentando Allí de las Guarachas Siempre haciendo el aguante Las chicas Los honros fanáticos Gracias Las portaguitas también Vamos a dejarle que andan por ahí las chicas Haciendo el aguante ¡Coso grande! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Loreto! ¡Vamos Loreto querido! Y cantamos todos con todas las canciones que dice ¡Ándale! Adios quiero cantarles Esta generations isterica de Mi acuerdo de filos. Y mi madre Caococam úa a los bañaditos de las grandes ¡Ese es el fruto interior! ¡No sabes como nadie! ¡No te recubes con fantasión! ¡Ese muchacha bonita! ¡No quieres ser como tu fantasión! ¡Oh sabes como nadie! ¡No sabes lo prórgulares que siempre amara! ¡No quieres ser como yo! ¡No quieres ser como tu fantasión! ¡No es como yo! ¡No es como yo! ¡No es como yo! ¡No es como yo! ¡Es tu corazón vieja! ¡No es como yo! ¡No es como yo! ¡No es como yo, yo! No te hagas el beso, y ya te harás No te hagas el beso, todo mi amor Amor es un saludo 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 ¡Sí! 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 Y me senté saca el de sube, y me senté un pego y se lo moró Porque me llamo, yo, sí Y no me lo entendi estás en la mano, senos hasta el fanco Y hoy ya te han puesto bien, no me quedan con esta canción Para que solo había corrido Para tu Queremos escuchar un poquito en ese grito que todos sentían de todo en la mamá de todo Mi grito de un fuerte grito Te pueden llorar ¡Vamos! 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 Amigo mío, si te sientas encontrado Amigo mío, no me tienes que dudar A los estabas, en la juega y en las marcas Amigo mío, no me tienes que negar Amigo mío, no me tienes que negar Por eso todo lo que hice es el oro Y nunca, solo quiero un conquistar Un conquistar, un conquistar, un conquistar Nunca estaré con un hombre bien de frente Nunca estaré con un hombre bien de frente Amigo mío, amigo mío Que en tus ángeles no corran por el río Amigo mío, amigo mío Que en tus ángeles no corran por el río Por eso te desco, te desco, te dejará Esta vida es una difícil de dar Por eso te desco, te desco, te dejará Amigo mío, no te tienes que negar Por eso te desco, te dejará Amigo mío, no te decirá Como es que estás sentado Amigo mío, hombre mío, no te dejará Día Amigo mío, no te dejará hasta recubar de tu amor y tú me ha cansado de tanta pasión es el que me hace por recubar de tu nación es el niño que me ha permitido conmigo en el árbitro de los dos Dímelo que encontrarás a mi amor y mal un poquito de río un poquito de río ¡Eso! un poquito de río ¿Quién sabes que la niña que me quiero usar a mí? porque es tu amor que te va a hacer que la sin ti la vida es que hay amor no pienso en la silla porque siempre es él el hombre que nos tira para ser de río no poseemos así nos da pero en él es la ausensión que es la madre de su alemán regresa al favor que es el último de la casa que vamos a empezar con el resto de mis manos y a mí ¡Soy! ¡Uy! 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 ¡Aplausos, bravo! ¡Dos, seis! 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 Qué lindo, que hermosa fiesta hoy en mente para nosotros. Es un orgullo de poder estar aquí hoy en este escenario junto a tantos amigos, junto a tantos fanáticos, tantos fanáticos de Jorge Velis que seguramente están presentes y siempre estarán presentes en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Claro que sí! Bueno, a toda nuestra gente, gracias por estar, de todos con nosotros en nombre de Alejandro Velis. Los queremos mucho, gracias por este apoyo, gente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, seguimos con todos los amigos. Ahora se viene una bonita canción para todos los fanáticos, todos los amigos y para el creador de La Guaracha. Ahora voy a hacer una canción que tiene un sentido muy especial en mi vida, en la vida de mi hermano, de mi mamá, que también está presente hoy esta noche, junto a nosotros. Andan, mis hijos, Robillo, Amagüel, Diana, Alejandra, todas las familias romanas para salir gente y fita. Un gran amigo chula que trabaja en su familia, la gente del Ársena. El amigo Lito de Rodrigo Osorio también, que me viene acompañando junto a sus hijos, a Rodrigo, su esposa Cristina, y el otro chiquito ahí que anda con él también. El hermano, ¿no? Esta canción ya partituló. Porque te fuiste, papá. El hermano, ¿pero no? Esta canción, si la le dico a todos los papás. Era mi hija que se fue de giro, Solo quisiera decirme Porque te fuiste A mí Toda vez que me escuchabas Con temblores y asomadas Una lair en tus ojos Tanto y tanto me has querido Que en tu corazón vivo Como yo Todavía no Esperaste tanto tiempo Hasta que me he hecho el momento Y que al final lleve el camino Porque en mi alma despertaste Que hay un chico y la verdad Para siempre Te asombró Porque te fuiste Porque te fuiste Y que si es realidad Y lo pienso ya Estiré Porque te fuiste 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 Toda vez que me escuchabas Cuando tus consejos Te recuerdo Lo día a día Y hasta que parece oírte Porque te fuiste 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 Y que te fuiste Porque te fuiste